Hola amigos, hoy he venido a Nuevo Parque Forestal El Cantar, situado en el rincón de La Victoria. Tiene una amplitud de 15.000 metros cuadrados y todo aquel que venga por aquí podrá estar en contacto con la naturaleza. De momento las sensaciones que estoy teniendo son buenísimas. Como estáis viendo, el camino de su recorrido es muy bueno. No se debe de tener ningún problema el pasear por él y ya vamos teniendo unas primeras buenas vistas. Por ejemplo, allí al fondo, veis todas las sierras de Torremolinos, de Alaurín, la de Mijas. Tenemos un panel informativo que nos indica la variedad de animales, reptiles, aves, plantas que nos podemos encontrar por esta zona. Ahora voy a subir esta escalera, que tiene una longitud de 60 metros lineales y nos conducirá al Parque Arqueológico. Este es uno de sus migradores, con un panel informativo, el cual os indica las partes importantes que se pueden divisar desde aquí. Terminada la ligera subida por el Puente de Madera, nos adentramos ya en el Parque Arqueológico, el cual también es muy interesante venir a visitarlo. Hay pequeños senderos y yo, como buen senderista, no me pierdo ninguno, porque andar por aquí es llenarte de vida. Por ahora, todo lo que estoy viendo, solo puedo decir que está muy bien cuidado. Así que le doy la enhorabuena al responsable de la zona y al Ayuntamiento del Rincón por tener estos espacios tan bonitos. Otro espacio con dos buenos bancos que me parece muy interesante. Plaza del Maestro. Ahora estoy en la Plaza Nicolaus Esteno, que nos conduce a la Cueva de la Victoria, que está completamente cerrada. Así a nadie se le ocurrirá entrar a ella y se conservará en muy buen estado. La pena que tengo es que no os puedo mandar el oxígeno del bueno que estoy respirando por aquí, porque me está viniendo un olor a tomillo. Plaza del Doser. Ahí tenéis una buena réplica de una cueva. Por esta zona me estoy encontrando acebuses, algarrobos, pinos, una buena variedad de árboles. Ahora os voy a mostrar un buen ejemplar de romero. Que vaya olorcito más bueno me ha dejado en las manos. Este parque es mucho más amplio. Pero al estar prácticamente unidos los dos, te puedes tirar una mañana o una tarde en familia. Maravillosa. Ya voy de vuelta y ahora estoy tirando por la otra parte del parque forestal que no había visto. Acabo de terminar la visita de la cual me he llevado una buena impresión porque todo está en perfecto estado. Ya solo hace falta que todo aquel visitante que venga por aquí cuide el lugar y lo respete. Venga, hasta pronto amigos. Venga, hasta pronto amigos.